en el puente carretero en el marco de la reparación integral que se está haciendo para tratar de que en algún momento vuelva el tránsito, que ahora está restringido, pero que hoy además está cortado totalmente, pero con los detalles y para contarnos en qué consiste esta medida, qué trabajo se van a hacer hoy, está Luciana Salcedo desde el lugar, Lu. Estamos en el lado Santa Fe, en el acceso al puente carretero, donde como bien decías vos, Gise, desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde va a estar restringido lo que es el paso de los colectivos y los vehículos autorizados, como lo son taxis, remises, los vehículos con certificado de discapacidad. Solamente pueden circular motos y bicicletas y es justamente constante el tráfico de este tipo de vehículos. ¿Por qué se corta el tránsito para colectivos y vehículos? Porque como ustedes pueden observar en pantalla, en este momento se están realizando trabajos sobre lo que es la estructura del puente Baile. Ahí pueden observar que ya hay trabajadores, es personal especializado que va a desmontar lo que son las placas centrales del puente Baile, que van a ser obviamente después reinstaladas para realizar trabajos debajo de esa zona en lo que es el apoyo afectado. Ese apoyo que en marzo de este año se vio obviamente prácticamente destruido y eso fue lo que hizo que se produzca ese corte desde ese momento y hasta ahora. Se van a estar haciendo perforaciones donde se van a colocar tensores en las ménsulas suplementarias que luego se van a colocar debajo de esta estructura. Y también se van a poner tensores para los soportes de fijación del tablero, que es lo que se venía haciendo para garantizar según indicaron desde Vialidad la estabilidad durante el proceso de construcción de las ménsulas. Así que hoy desde las 7 y hasta las 7 de la tarde va a estar cortado y si no se llegan a terminar los trabajos, las tareas se van a repetir con el mismo esquema mañana jueves. Algo para destacar de esta comunicación que brindó Vialidad Nacional es que la fecha en la cual se volvería a retomar el tránsito normal aquí en el puente es la segunda semana de noviembre. Esa es la fecha estipulada justamente por el ente para determinar cuándo volvería en parte a la normalidad. Esperemos que se cumpla esa fecha, ¿no? Algo tan esperado por los santotomecinos, por el comercio, por los vecinos que obviamente en el día de hoy tienen que circular todos por lo que es la autopista, el acceso norte, luego circunvalación nuevamente, ¿no? En este trayecto tan amplio que tienen que hacer porque obviamente por aquí, por el puente carretero, no se puede circular. Así que bueno, como observamos, en este momento están realizando las tareas, obviamente los trabajadores de Vialidad, está el personal municipal también controlando aquí la zona. Justamente por esto que decimos, es mucho el caudal de personas que están circulando sobre todo del lado de Santo Tomé hacia Santa Fe en motos. Algunos lo hacen muy fuerte, obviamente, y recién la advertencia del personal municipal porque hay que circular con precaución aquí por la zona. Se van por ahí cruzando los trabajadores. Así que aquellos que circulen, como decíamos, entre las 7 de la mañana, que ya estamos siendo las 7.40, y las 19 horas que circulen por aquí, háganlo con mucha precaución porque están los trabajadores justamente sobre la estructura del puente Bailly. Y solo estamos viendo la cantidad de motos, bicicletas y gente caminando que pasa por este puente carretero. Son 40.000 vehículos diarios los que ahora, por la restricción, debido a que este puente está en reparación, no pueden transitar, pero imagínense la magnitud y la importancia de que esto vuelva a funcionar lo antes posible. Por eso hoy, el trastorno para los que se toman el colectivo, por ejemplo, a Luciana, porque obviamente, como ha ocurrido en otras oportunidades, el trayecto va a ser más largo, hay que ir a otras paradas y van a ingresar por el otro sector de la ciudad de Santa Fe. Hay paciencia entonces y estar atentos porque si hoy no terminan, mañana van a continuar los trabajos. Exactamente, exactamente, tal cual. Aquellas personas que utilizan el servicio público hoy, obviamente, ya habían avisado desde Vialidad estos trabajos que se iban a realizar hoy, así que había que salir con más tiempo, ¿no? Porque es prácticamente el doble del trayecto que deben realizar las unidades de colectivos. Cambia también lo que es el recorrido en la ciudad de Santo Tomé, porque tienen que salir por lo que es la autovía 19 y a estar atentos, obviamente, de que si no finalizan hoy los trabajos, mañana se repite este esquema de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y como sí, como decíamos, en ningún momento que estuvimos aquí se ha detenido lo que es el paso de motos de un lado y del otro es mucho. Me imagino que también son muchas las personas que ante esta situación que estamos atravesando desde el mes de marzo y hasta ahora han decidido quizás comprar una moto o una bicicleta para poder apaciguar un poco lo que son los gastos, ¿no?, del colectivo y el tiempo también que uno tiene con el transporte público de pasajeros, que se ha visto, obviamente, aumentado, ¿no?, el caudal de personas que utilizan este medio de transporte. El que pudo se compró una bici, el que pudo se compró una moto para tratar de cruzar por aquí, por el puente y llegar más rápido hacia sus lugares de trabajo. Bueno, excelente postal de la mañana ahí en la zona de acceso al puente carretero por la ciudad de Santa Fe y las recomendaciones lógicas ante estos trabajos. Gracias, Luciana. Hasta luego. Hasta luego.